Gerentes regionales del sector de educación de diferentes partes del país acordaron solicitar al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, César Acuña Peralta, interceda ante el Ministerio de Educación, a fin de no inhabilitar a los docentes que resultaron afectados en el último examen de nombramiento, quienes dieron una evaluación que no les correspondía. La ciudad de Huancayo de gerentes regionales de educación y se ha invocado al presidente de la ANGR, el doctor César Acuña Peralta, que apoye porque son cerca de 5.000 maestros que se han visto afectados a nivel nacional por un error de inscripción en el portal. El titular regional de educación, Rafael Moyarrondo, precisó que debido a este error humano, al momento de la inscripción fueron 300 maestros en Trujillo y 5.000 a nivel nacional los afectados. Los profesores de educación inicial recibieron el examen que le correspondía a los docentes de educación especial. Y muchos de ellos, por no decirlo casi todos, se quedarían sin la posibilidad nuevamente de postular a un contrato o a una licencia. ¿El error del MINEDU o de los docentes? Lamentablemente es un error humano del mismo que ha ingresado, que ha postulado. Pero eso no le excluye a tener una consideración, porque hay que ver que estos maestros ya vienen trabajando en esta modalidad de contrato más de 5 o 6 años. Y verlo de una manera imposibilitado por dos años, por un error nada más de inscripción, entonces estamos pidiendo la consideración del caso.